Muy bueno. Son 32 con 50, te puedo dar un caramelo, tengo miedo, le dice la china. No pasa esa cosa. Después de este informe, ¿sabés qué? Miedo, gracias a Dios, no hay en la Argentina. Libertad para decir, como bien decía Solita ahí en el informe, hay para decir lo que se quiera, dónde, cómo y de la forma. Pero lo que hay que poner ahora sí, instalar la palabra, es tolerancia. Tolerancia, porque justamente aquellos que más han criticado en estos años, que no hay libertad de expresión o no hay posibilidades de hablar, son intolerantes con el pensamiento de otros. Para todos y para muchos. Tolerancia vendría muy bien, porque gracias a Dios hay libertad para exponer y decir lo que queramos. Y todos lo sabemos porque vos estás en una radio, yo no estoy en otra radio. En estos años he ido cambiando de medios y gracias a Dios... Y de dueños. Y de dueños. Y de dueños, y de dueños. Ahora, eso de la tolerancia tiene razón usted, porque mire, por la intolerancia de Joaquín Furrier, nos perdimos la posibilidad de saber... Después venía la pregunta de qué cortina de baño tiene Pétomenal. Y a mí me parece que es interesante. Y nos perdemos por la intolerancia de Furrier. O si usa boxer o slip, Joaquín Furrier, ¿no? Exacto. Y ahí mismo en los camarillos. Preguntas fundamentales. Yo quiero saber qué usa Leuco. ¿Qué usa Leuco? Ah, no sé. Usa slip. Para mí. Para vos. Para mí. Usa slip. ¿Pero hizo bien Furrier en enojarse para usted? No, yo a veces, ¿sabés qué? Yo creo que frente a determinados, yo creo que a veces me pongo en el papel de ciertos entrevistados, ¿eh? Frente a algunas preguntas que pareciera, o que no tenés que preguntar y extienden y se meten a preguntar por tercero. Pero la verdad que, qué sé yo, que estén haciendo té y te empiezan a preguntar por Nicolás Cabrero, o sea, pero me parece que también hay otras formas, por eso digo esto de tolerancia. Si yo no quiero contestar, no tengo que empezar tampoco a volverme loco. Le digo, mira, muchas gracias, si no tenés nada para preguntarme de mi carrera, que es de lo que hablo, la cortamos acá, ¿no? Por eso digo, tolerancia ante todos. Si gracias a Dios, mira, todos los que hemos visto en el informe tienen lugares, momentos y medios donde expresarse y lo hacen libremente. Y lo hacen libremente, pero hay que ser tolerante, porque por allí se reclama a otros tolerancia y llegado el momento de ser tolerantes en una mesa o donde sea, no lo son. Igual lo entiendo, Joaquín, qué sé yo, estaba, no le estaba preguntando nada que le importe contestar. Y ya un momento uno se hinchaba. Y bueno, pero cortá, decirle muchas gracias. Hablando de periodismo, periodistas y cómo se maneja esto. En este momento vamos a tener un informe que lo incluye a usted, a Víctor Hugo y a un montón de temas dentro de un ratito, ¿eh? No ahora, porque ahora tenemos algo mucho más importante que eso. Sí, esta semana vamos a ver, analizar, justamente analiza, ¿cómo es el apellido de esta chinoa? Santi. Santi. No te hagas, es que no sabe quién es. No te hagas. No me acuerdo el apellido, me acuerdo de esa goma. A Víctor Hugo la voy a conocer. Ahora la vas a conocer. A otro más que se hace volumen. No, 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 yo. La voy a conocer. Sí, la vas a conocer. Y vamos a analizar en este informe si las mujeres con su sexualidad nos manejan a perejiles como este muchacho o como yo.